Ahora mismo se tomó la ayuda. ¡Hermán! ¡Hermán! ¡Papá! 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 ¡Quietos! ¡Un momento, dos, dos, tres! ¡Se muere! ¡Quietos! ¡Suéltame la pistola! ¡Embécil! ¡No, no le hagas algo! ¡No te muevas! ¡Ay, señorita! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡Déjame! 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 ¡No se te muevas! ¡Déjame! ¡No se te muevas! ¡No se muevas! ¡Cállate, loca! ¡Aquí mismo ven cómo mata a su hija! ¡Te voy a matar, eh! ¡Te voy a matar! ¡Sí! ¡Estrellita! 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 ¡Tiburón! ¡Suéltame! ¡Ay, para qué gritas si nadie te escucha! ¡Bájame, tiburón! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Bájame, tiburón! ¡Cállate! ¡Ya bájala! ¡Bájala y cállate ya! ¡Cállate! ¡Maldita pescadora! ¿Te voy a acabar de atacar a una mujer cuando tienes armas? ¡Ya cállate! ¿Qué me van a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No lo adivinas? Yo reconozco a la verdad. ¡Ustedes van a acabar en la cárcel! Ríanse, ríanse, ríanse todo lo que quieran, pero los van a atrapar. ¿Se te olvida que soy el rey del escape? No solo me he escapado de la justicia, sino también de la muerte. ¡Soy me voy a sacar la suerte! ¡Bringos vieras! ¿Se te olvida que hasta el aburrido de tu padre me le escapé de un disparo? ¿Qué me vas a hacer, eh? ¿Qué me vas a hacer?